Si les cuento, nadie me lo creía, pero tengo que contarla con tanta pena, siento hasta melancolía. Mi esposa me está engañando con una burra que la llama Zapía. Ayer salí a la sabana, y en segundo, ¿cuál fue la sorpresa mía? Volaban unos a muros por allá en la lejanía, amaneció alguna vaca, seguro recién varía. Dicho y hecho primo hermano, que querían comer la cría, salía a buscar a la vaca, para que nos traerla y venía. Y sorprendo en sinvergüenza, bajo una mata sombría. Gozando atrás de la burra, la boca se la mordía, sería de la sensación que ese desgraciado tenía. A mí me dio mucha rabia, pero a la vez me reía, yo seguía reando la vaca, con la vergüenza de guía. No volvió ni por la tapa, no lo veo desde su día. No volvió ni por la tapa, no lo veo. Yo soy una mujer rata, trabajadora y en el hogar muy cumplía, ciegamente enamorada. Y no curió burra, no tuve infancia. Hab�리as beltas de búsqueda, hay unos amigos. Y no curió burra, no tuve infancia. Siempre me lo decía, que él estaba enamorado, ilusionado de una mujer yo creía. Anoche en medio de la lluvia, uno rebus no caía, sentí una bulla en el patio y era la burra esa pía. Sería buscándolo a él, en el fogón se sentía, y se comió un auto cocho. Y que no culió burra, no tuve infancia. Tiro a esa burra malnacía, pero yo soy una dama, se inteligencia gracia. Ese pobre animalito no tiene culpa curtía, porque voy a estar molesta, con él es que estoy todavía. El mundo se está acabando, santo Dios José y María, una burra me quitó el hombre que yo quería. Y les cuento, nadie me lo creía, pero tengo que contar. Y que no culió burra, no tuve infancia. Y que no culió burra, no tuve infancia. El mundo se está engañando, con una burra que es la llama Zapía. Ayer salí a la sabana, y en segundo, ¿cuál fue la sorpresa mía? Volaban unos a muros, por allá en la lejanía, amaneció alguna vaca, seguro recién paría. Dicho y hecho primo hermano, que querían comer la cría. Salí a buscar a la vaca, pa' estar a mostrarla y venía. Y sorprendo en sinvergüenza, va una mata sombría, gozando atrás de la burra. Gracias. 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 Gracias.